Aún no es tiempo de dejar de cabinar Colquiar las avenidas, dormirse en un bar Mis ojos ocultan el sol no quieren ver Mis sacos sucios de tabaco y roces Mucha cerveza mis amigos notan Que me prepara hoy el viento de la noche Alguna chica o ganas de pelear botellas rotas Que nos calman el dolor de un golpe Cuando regreso me pongo a pensar Voy bien vestido para la madrugada Si estás armado no me vas a encontrar Los callejones pasan a mis espaldas Mucha cerveza mis amigos notan Que me prepara hoy el viento de la noche Alguna chica o ganas de pelear botellas rotas Que nos calman el dolor de un golpe Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!